Yo creo que Querétaro hizo lo suficiente para ganar. No tuvimos un volumen bueno de juego, nos ganaban casi siempre en los mano a mano. Fueron más rápidos que nosotros y yo creo que lo otro, el gol al final, es algo de una mala ejecución de parte nuestra. Y yo creo que ellos merecen una victoria como ellos. ¿Entiende usted qué pasó con los jugadores en el terreno de juego, con sus jugadores, por supuesto, profesor? Entiendo, sí, sí entiendo. No anduvieron nada bien. Creo que cometimos muchos errores y Querétaro los aprovecho muy bien. ¿Por qué pasó eso? ¿Fue más como holístico aquí? ¿Nunca ha aclarado qué le pasó a él? No, yo creo que es un todo. No me compliques, por favor. Yo creo que es un todo porque al final de cuentas, eso es lo que resultó, que el partido para nosotros fue muy malo, muy merecido para ellos y para nosotros. El volumen de juego fue malo. ¿El volumen de juego del equipo haya bajado de cara a la recta finalidad de jornada de la mañana? ¿Le inquieta más? No, me inquieta. ¿Cómo no me va a inquietar? Sí, quedan tres partidos, todavía estamos ahí. Pero realmente el partido de hoy, insisto, en que lo teníamos que perder porque desde el primer tiempo ellos fueron mejores que nosotros. ¿Pues sientes un día de cómo fue más fácil? No, pues tú analízalo y me ayudas a contestar. No, pero bueno, sobre todo por la derrota en casa. Por eso, todo, todo es un todo. Hemos hecho una temporada mala y hoy, bueno, se acentúa con una derrota como esta, a falta de tres partidos. ¿O de qué le decía al árbitro al final del partido? No, le preguntaba si se habían cargado a Chuy, pero no. Yo ya vi las repeticiones, no lo cargan. Sería el discípulo. ¿Pero que el planificativo sería el peor partido en estas circunstancias de cosas fieles? No, no sería tanto como demeritar lo que ellos hicieron. No, no sé, no sé. Fue un partido malo para nosotros, eso está muy claro. Pero no me gustaría utilizarlo porque estaría yo hablando de que ellos no merecen lo que obtuvieron y yo creo que fue muy merecido. ¿Pero profesor, si solo hayan tenido una temporada mala, como usted dice, ¿cuál se puede calificar? ¿Habla de un torneo malo o de un equipo libre? No, porque los campeonatos no están hechos para determinados equipos. Siempre cuando un equipo importante se queda afuera, siempre se dice que hace falta. No, 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 no hace falta. Tienen que estar los que merecen estar. Los campeonatos están hechos para eso. Entonces yo creo que argumentar una cosa como esa no valdría de mi parte. ¿Qué tendríamos que mejorar mucho lo que hicimos el día de hoy? Estamos, siempre habrá esperanza por que quedan tres partidos, porque estamos cerca, pero nosotros tenemos que no solamente pedirle a Dios que pierdan todos, sino hacer lo nuestro, porque nosotros no lo hacemos. ¿Ustedes no sé qué le preocupa más, ver tan lejana la calificación o el nivel de juego del equipo, profesor? Espera, a ver, se me estaba preguntando algo. A ver, ahora sí. ¿Qué es lo que le preocupa más, ver lejana la calificación o el nivel de juego de su equipo? Es una sola preocupación, es una sola, porque si mi equipo mejorara de tal manera, seguramente estaríamos. Pero tenemos que ser unos dignos rivales para los que califican en los primeros lugares. Y hoy lo que hicimos no alcanza. ¿Profeo, ella está pensando que está en el lugar de su equipo? Yo no le echaría la culpa a eso, porque nosotros queríamos estar en los dos torneos. Hasta ahora todavía estamos en los dos. ¿Profesor, cómo se van a denunciar con el reclamo de la misión al final de un torneo? No los escuché. Escuchen lo que quieran, lo que no quieran no los escuchan.